Muy buenas tardes, hoy es martes 21 de noviembre. Tenemos muchas cosas que contarles. Y es que he mirado ahí la pantalla porque he visto que hoy el que está en las naves, en los mandos de esta nave, por lo menos la primera parte, va a ser Javi Núñez. Ah, por eso ya está él moviendo y me equivoco y esas cosas. 21 de noviembre, muchas cosas que contarles. Vamos a estar en el Mercadillo Navideño Solidario de Apadis. Vamos a estar también en el Colegio de las Adoratrices. En la presentación del libro de Paco Domínguez vamos a tener por aquí a Ángel Saez, el director del Instituto de Estudios Campos de Gibraltar. Y también tendremos por aquí esa charla habitual con los Pacos. Sí, vamos a pasar un buen ratito y también con Mari, que no se me puede olvidar. Todo esto lo vamos a ver aquí, en el magazín de La Esquina. Yo soy José Manuel Sánchez. Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos a la Universidad de La Esquina. Bien hallados si se acaban de conectar a sus pantallas o bien si se están conectando a través de los dispositivos móviles, porque tenemos nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Facebook y nuestro canal de Twitter. Al fin y al cabo unos canales que están dedicados por y para ustedes, para que ustedes, si quieren ponerse en contacto, porque mira José, quiero hablar de este tema porque es muy importante y para mí me haría mucha ilusión. No se preocupe, nosotros nos ponemos en contacto con usted a través de esa primera toma y podemos charlarlo y hacer un altavoz, ser un altavoz de esa cosita que usted quiere anunciar. Ya sea para bien o para mal, pero nosotros vamos a hacer ese altavoz, ese megáfono, para darle voz a esa idea, a ese proyecto o a esa noticia. Hablando de noticias, nos vamos con los servicios informativos de esta casa, que nos cuenten los titulares de esas noticias más destacadas en la jornada de hoy, martes 21 de noviembre. Celebrada la Comisión de Violencia de Género que se reúne de forma semestral, en el encuentro se ha tratado la adaptación de esta comisión al nuevo reglamento de creación y funcionamiento contra la violencia de género de la Junta de Andalucía. El próximo viernes, el Ayuntamiento celebrará un acto institucional con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género que se conmemora el 25 de noviembre. La Delegación de Parques y Jardines continúa con el plan de poda que se lleva a cabo en los espacios públicos del término municipal por medio de la empresa Recolte, concesionaria del mantenimiento de Parques y Jardines. Esta semana se ha centrado en el paseo sobre el Río de la Miel, donde se ha llevado a cabo la poda de las palmeras que se alinean en su trayectoria. Investigadores de la Universidad de Cádiz han comenzado un estudio sobre la acumulación de metales pesados en setas, un proyecto pionero en Andalucía que ha tenido como escenario para uno de sus muestreos los montes de la comarca. Ya que le hemos hablado de la actualidad formativa, vamos a ver el tiempo que se va a ocurrir, que se va a desarrollar. Hoy tengo yo la lengua, la tengo yo enrollada. Quería decirles a todos ustedes que vamos a mirar el tiempo, a ver cómo se va a desarrollar estos días el clima. ¿Lloverá? ¿No lloverá? Previsión del tiempo para mañana miércoles. La Agencia Estatal de Metrología prevé mañana la entrada de un frente atlántico por el noroeste peninsular, con precipitaciones en Galicia que pueden ser localmente fuertes o persistentes en el oeste, principalmente a partir del mediodía. La nubosidad se extenderá durante el día por el noroeste peninsular y el cantábrico, esperándose lluvias que afectarán al extremo noroeste de Asturias y Castilla y León. Probabilidad de chubascos ocasionales en las islas canarias occidentales. En el resto del país predominará el tiempo estable, con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas máximas estarán en descenso, excepto en la meseta norte, litoral cantábrico, y depresiones del noreste, donde habrá un ascenso. Las mínimas en ascenso en el noroeste. En Andalucía, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas, temperaturas sin cambios o ligero descenso. Vientos variables flojos, tendiendo a componente oeste, en el litoral mediterráneo oriental al final. Y por último, en el campo de Gibraltar, mañana miércoles habrá nubes bajas a primeras horas en el área del Estrecho. Los cielos irán despejando conforme transcurra el día. Temperaturas sin cambios o ligero descenso entre 11 y 19 grados. Levante en el Estrecho, disminuyendo aflojo. Ahí quedaban esos apuntes metrológicos y nosotros ahora le invitamos a que vean con nosotros cómo ha amanecido hoy la ciudad de Algeciras. Así ha amanecido hoy nuestra ciudad, la bella bahía. Esas nubes, esa bruma, esa niebla que ha acompañado esta mañana en el puerto de Algeciras. Vemos estas imágenes que creo que puede ser desde la zona de San Bernabé. En el que podemos disfrutar de la barriada, por ejemplo, de San José Artesano. Del sol saliendo con esos toques naranjas. El sol pegando codazos a través de sus rayos para hacerse presente. Unas imágenes de nuestro compañero Fernando Rodríguez Ferdi. No me puedo olvidar de él. Estas imágenes ahora son desde el Yanchampó. La bruma, esa niebla. Cómo está, más que chuli. San José Artesano. Un poquito de viento que se movía esta mañana. Alguna que otra gaviota por ahí que lo están ustedes escuchando. La monumental, la plaza de toros, las palomas. Nos vamos directamente hasta el Colegio de las Adoratrices porque ayer se llevó a cabo la presentación de los diferentes cursos y grados que se están llevando a cabo en dicho centro escolar, en dicho centro educativo. Estuvo presente el alcalde de nuestra ciudad y esto fue lo que ocurrió. De los cuales debemos desde aquí también agradecer y darle nuestro más sincero agradecimiento. No solo por su colaboración desestimada. Yo, querido director, quiero darte las gracias por recibirme de nuevo y tener la oportunidad de estar con todos ustedes. El estar con los profesores, estar con ustedes los alumnos siempre es una satisfacción. Hay muchas cosas que son básicas en cualquier sociedad que quiera mejorar y, sin lugar a dudas, una de las cosas que son básicas estará la cultura, estará la seguridad, estará la protección, estará las actividades que nos hagan ser más alegre la ciudad. Pero la formación para poder tener la inserción laboral, Diego, por favor, es básica. Por eso, tener una oportunidad de colaborar en la formación es una oportunidad que yo valoro muchísimo. Iniciamos esta jornada. La ponencia de hoy, prevención de riesgos laborales, es, como el resto de las ponencias que vaya a recibir en esta jornada, un tema transversal, de vital importancia, de interés para todos y esperamos que sea de gran ayuda para vuestro futuro más inmediato. Esperemos que sea el futuro laboral. Así que, sin más preámbulos, damos la palabra a don Álvaro Camacho. ¿De acuerdo? Gracias, señor Sede, en la reunión. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Por supuesto, son muchos los institutos. Todos nos enteramos y yo os quiero enseñar un poco, y bueno, da la sensación de que no se ha integrado en una u otra o algo de eso. Se enteraba en el entorno muy próximo, pero cómo ha ido evolucionando en la historia de toda la participación. Tenemos condición de negocio, es decir, las empresas ya cada vez más, una persona no segura, ahí tiene la puerta y está despedido. Aquí no hemos llegado a ese extremo, pero este cuadro es una colección de tablillas y está muy imputada entre uno de los salones, uno de los jovenores de Palacio. Me encargó por una serie de cuadros, uno de los salones. ¡Atención! 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 Ya estamos de vuelta y tenemos que hablarles de una actividad que se va a desarrollar el próximo jueves aquí en nuestra ciudad. Tenemos con nosotros a Ángel Sáel, es el director de Institutos de Estudios Campos de Gibraltar. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me alegro de volver a verte. Encantado de estar aquí con vosotros. El placer es mío de tenerte aquí, sobre todo cuando nos vas a hablar de una actividad importante con esa presentación de tu libro. Eso es, la muralla del estrecho. La muralla del estrecho. La muralla del estrecho. Ese es el nombre que dimos hace ya unos años a ese conjunto fortificado de los años 40, a base de fortines de hormigón, de búnkeres, de nidos, de casamatas, que se extiende por toda la orilla norte del estrecho. Y haciendo el paralelo con esas murallas defensivas del tiempo de las guerras mundiales que hay por toda la Europa, la bautizamos así, la muralla del estrecho, nidos y fortines frente a los aliados. Que hace alusión también al por qué se construyó este sistema defensivo. Yo, te lo estaba diciendo anteriormente al micrófono cerrado, tuve la oportunidad el otro día de estar andando por lo que es la zona de Tarifa. Fuimos a la torre Guadalmesí y me acordé perfectamente de esa charla que tuvimos al inicio de este año con esa torre, esa edificación que me llamó muchísimo la atención. No tiene nada que ver la fotografía con el director. Pero tiene que ver porque al final estamos hablando, José, estamos hablando de un territorio de frontera. El campo de Gibraltar lo fue siempre, le aportó un elemento definidor de la tierra, del paisaje y de la gente. Y esto fue y sigue siendo, lamentablemente, territorio de frontera. Y a lo largo de muchos siglos se han ido consolidando una serie de elementos patrimoniales que fundamentalmente estaban destinados a protegerse, a defenderse del que pudiera venir de fuera con intenciones agresivas. Aquellas torres almenaras, de las que la de Guadalmesí es un buen ejemplo, esos fuertes artilleros del siglo XVIII, de los que todavía quedan algunos vestigios, o ahora estos fortines de hormigón, estos búnkeres del siglo XX, responden justamente a la misma idea, esa que nos invita a pasear por unos paisajes extraordinarios, por una tierra fantástica, yendo de elemento patrimonial en elemento patrimonial, que nos permite contar la historia de esta tierra, de esta bendita tierra que tan mala suerte ha tenido casi siempre, contar la base de esos elementos que nos cuentan su historia, su pasado y su actualidad. Y todo esto lo podemos ver en este libro, ¿no?, en las murallas de la estrecha. Esa es la idea, esa es la idea. Tenemos una fotografía de la portada. Creo que tenemos una imagen de la portada. Se puede mozar, ¿no? Está bien, porque ahí tenemos un diseño que hizo mi amigo Paco Periane, y que en esta nueva entrega, esto es una segunda edición, ampliada, revisada, en esta ocasión ampliada de formato y con imágenes a todo color, que hace que la obra sea diferente. De ahí el sellito, ese de la segunda edición. Y, ¿qué contamos aquí? Bueno, aquí contamos la historia de esos nidos, de esos fortines, que están diseminadas por nuestras costas, también por la zona interior, la zona de sierras interiores, y que han servido de objetivo para la cámara de Jorge Pérez Fresquets, que es un fotógrafo camposibraltareño, de la que vamos a ir viendo algunas imágenes que se deben a su trabajo. ¡Guau! ¿Estas imágenes también no las podemos encontrar en el libro? Esas no están en el libro, pero están en la presentación de imágenes que se va a hacer con motivo de la cita del próximo jueves a las 7 de la tarde en el Centro Documental José Luis Calo. Permíteme la expresión, pero son brutales. Vamos. Jorge es un buen fotógrafo, pero además ha sabido captar perfectamente lo que se pretendía con este proyecto, el aunar la mirada del artista con el elemento patrimonial de algo muy propio de esta tierra, muy cercano a los campos gibraltareños, que muchas veces ha consistido en un patrimonio un tanto denostado porque se ha hecho una lectura errónea, si quieres, ideologizada, de fortines fascistas y una serie de discursos que nada tienen que ver con lo que a nosotros nos interesa. Esto es resto, vestigio de nuestra memoria histórica más reciente. Estos son elementos patrimoniales. Llevamos muchos años protegiéndolos o intentando que se proteja desde las administraciones y se están dando pasos muy notables. Fíjense en la potencia de la imagen. La colección fotográfica es absolutamente fantástica. Es un tesoro para el instituto. Es una gran aportación. La incorporación de gente joven con esta otra mirada es algo que llevamos tiempo trabajando y hemos empezado a conseguir frutos. Aquí se aúna la mirada del artista, la belleza del elemento que difícilmente se interpreta así cuando te encuentras con un monolito de hormigón, como llamaba Alfonso Escuadra estos elementos, y su conjugación con el paisaje del campo de Gibraltar que es absolutamente espectacular. Cuando es captado con estas tomas, con estas fotografías, creo que permite transmitir aquello que queremos. Es decir, singularidad del elemento patrimonial, belleza y complementariedad del paisaje, y con todo eso estamos jugando. Con la protección, con la explicación de qué son estos elementos, por qué han de ser conservados y no derribados cuando entorpecen un proyecto urbanístico que siempre permite encajarlo a nivel de diseño. Por todo eso es por lo que escribimos esta muralla del Estrecho y estamos trabajando junto a un grupo, a una serie de organizaciones sociales que se dedican a defender este patrimonio que están calando muy potentemente a nivel de comarca. Algunas fotografías nos sacan de la comarca, estas últimas que estamos viendo son de la punta del Boquerón, las inmediaciones de Chiclana, San Fernando, porque a fin de cuentas, aunque esos fortines en concreto respondan a otro sistema defensivo complementario al del campo de Gibraltar, la potencia estética, la calidad de este trabajo merecía la pena traerlo. Y ya digo que de la mano de este joven fotógrafo con un potencial tremendo, creo que estamos sintonizando y coordinando muy bien ofrecerle al público otras perspectivas también que no son solamente la de defensa patrimonial de unos elementos más o menos conocidos pero que tienen también esta virtud estética y fotográfica. Es que yo creo que es tan nuestro, lo digo porque creo que todos los hemos visto tanto en playas como en el campo, que es un elemento que lo tenemos ya de toda la vida. Absolutamente. O sea que no nos sorprende, ¿no? Al fin y al cabo, al contrario, tenemos hasta cariño. Justamente. Están totalmente incorporados a la memoria colectiva de nuestra tierra. Resultan conocidos, resultan muy singulares, pero con el paso del tiempo han terminado conformando una imagen, una estética muy propia del campo de Gibraltar. Yo no me imagino playas etares si son búsquedas a los laterales. Justamente. Bien, la gente que viene de fuera, los que llegan y se asoman aquí desde la óstica del turismo cultural, quedan gratamente sorprendidos de esa conexión tan íntima de elemento patrimonial, paisaje natural, conformando un paisaje histórico que explica qué es esto, cómo se ha constituido nuestra tierra, nuestra comarca. En eso es en lo que estamos. De la misma manera que hace unos años luchábamos porque no se dejasen venir abajo las torres almenaras, pues hoy estamos empeñados en que esto se ha identificado, como decía, como un vestigio de nuestra historia reciente. Teníamos en esta ocasión la posibilidad de contar con nuestro buen amigo Carlos Gómez de Avellaneda, a quien le solicité que redactase el prólogo de la segunda edición. Ha hecho un trabajo fenomenal, como es usual en él, y con su contribución creo que el libro se ha enriquecido con la perspectiva que incluye y también ha accedido a hacer la presentación del libro. Ya digo, el jueves a las 7 en el Centro Documental José Luis Cano él será el encargado de desglosarlo y de exponerlo a los asistentes y si me deja algo que decir pues lo completaré yo y si no me limitaré a proyectar esta magnífica selección de fotografías. ¿Cuánto tiempo te ha costado elaborar este libro? Bueno, hay que recordar que es la segunda edición. Sí, es la segunda edición, pero claro, cuando haces un trabajo de este tipo pues detrás, en este en particular que salió por primera vez en diciembre de 2013 pues llevaba 12 años trabajando. No te sientas para escribir un libro. Tú empiezas a investigar, a documentar y llega un momento en el que te das cuenta que hay que hacer algo con todo ese volumen de información y bueno, pues una década larga que después hemos seguido trabajando porque claro, tenemos un equipo de investigación que estamos permanentemente haciendo trabajo de campo, constatando qué elementos nuevos aparecen, todavía aparecen elementos nuevos, en qué situación se encuentran, cuáles están en peligro para demandar protección. Todos los años arde una parte de nuestra sierra tristemente, arde sierra carbonera, pues en el último incendio de la zona de la línea apareció uno de ellos que llevamos años buscando y estaba absolutamente cubierto, tapado por maleza, jerguen y demás y hemos localizado uno de los que tenemos perdido. Entonces, los miembros del equipo que andan continuamente haciendo rastreo de esto permiten que esta documentación gráfica esté incrementándose continuamente y por otra parte, como la investigación de archivo no para, es frecuente también que aparezcan nuevas aportaciones, nuevas visiones o demos con protagonistas de esa historia que todavía viven y relatan cosas. Esta es una de mis últimas aportaciones, de mis últimos hallazgos y es que vengo de hacer muy recientemente una entrevista a un jovencito de 95 años que fue oficial destinado en uno de estos fortines en los años de la Segunda Guerra Mundial cuando me confesaba estaban esperando la invasión de los aliados desde Gibraltar. Pero también me decía esperando y temiendo porque sabíamos que con esos fortines no íbamos a aguantar un día y tendríamos que después de los primeros disparos salir huyendo a la sierra para establecer en la sierra realmente la línea de defensa. Todavía hoy encontramos hallazgos de tipo como este señor que acabamos de entrevistar que es una joya de la memoria reciente de nuestra tierra. Habíamos hablado antes con soldados republicanos represaliados que habían formado parte de la mano de obra forzada en estos fortines y lo complementamos con militares que estaban haciendo su trabajo y destinados aquí en nuestra tierra vivieron desde dentro la defensa que se estableció con estos fortines y tenemos esa perspectiva tan subjetiva y tan enriquecedora de cómo se vivió aquello cómo se veía aquello y qué se temía con todo aquello. Afortunadamente nunca entraron en acción y estos búnkeres son memoria de nuestra historia reciente afortunadamente no teñida de sangre. Ángel, recordamos jueves 7 de la tarde Centro Comentario Suliscano Las Murallas del Estrecho la segunda edición Ángel Sáy presentado en este caso por Carlos Gómez de Aveñadera director del Instituto de Estudios Campos y Bortareños muchísimas gracias por acompañarnos y el jueves estaremos con usted allí y estaremos viendo esa presentación. Muy bien muchas gracias. Muchas gracias. Hablándole de presentación en la jornada de ayer Paco Domínguez presentó esos cuentos y relatos en el Centro Comentario nosotros estuvimos allí y esto fue lo que ocurrió. de David Jormijo que además luego descubriremos quién te traje por aquí. Bueno, en principio dar las gracias a una canción que creo que como ha dicho María viene muy bien para cantarla es decirla un poquito íntima porque creo que no se puede hacer mucho ritmo como habías comentado. ¡V trucko! ¡No es eso! Ya! rían El abismo, el sitio de mi recreo Es decir que la última vez que compartí mesa mi libro de ceremonia y me gustaría pedir un aplauso para él, como sabéis, no se ha dado ...de una serie de elementos y de personajes hablo de cuentas en los cuales editar o escribir un cuento cuyo final se ha traído Pero el relato, la gran diferencia que tiene, es que se basa principalmente en la narración descriptiva y en el relato incluso se ciñe el don, una historia y a partir de ese momento yo voy a hablar de esto Entonces es como como Dios salvara las distintas distancias de poderlo hacerlo tristes o alegres, altos, bajos, fritos, pobres, bajos, feos Ahí queda para la presentación de nuestro amigo Paco Domínguez que se llevó a cabo en la jornada de ayer Tenemos que seguir hablándole de cositas que ocurrieron ayer Por ejemplo, ayer se inauguró ese mercadillo solidario navideño de Apadi Estuvimos por allí y este es el ambiente que se respira allá Esta foto también es muy buena ¿Está bien? No me acuerdo No, no me ha ido a correr más La novedad es con palés Han trabajado los palés Tirados que los hemos ido recogiendo Gracias. 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 Dicho todo esto nos vamos a publicidad que el señor Cortina está en la puerta. Gracias. ¿Por qué tú estás en la calle? Porque tú estás en la calle también. Claro. Si tú estás en tu casa no me ves en la calle tú a mí. Claro. Si yo cada vez que salgo te veo, por algo tiene que ser, ¿no? Porque tú estás en la calle también. No, pero vamos a decir, yo siempre que salgo, yo creo que salgo a la calle y pregunto ¿ha visto usted hoy a Paco Cortina? No es lo que usted está diciendo. No. Ni de preguntar ni de nada, usted está diciendo que me ve en la calle. Claro. Cuando usted me ve es porque usted está también. Ya, pero si yo hago una encuesta por la calle preguntando ¿ha visto usted en el día de hoy? Esto es diferente. Esto es preguntar por mi persona. ¿Se me conozca o no me conozca? No, no. Yo voy a preguntarle. Voy a preguntarle. ¿Usted ha visto en el día de hoy pasear a Paco Cortina? Y yo creo que un 99,9% dice, sí, lo he visto hoy. Claro, porque me gusta pasear por mi pueblo. ¿Estás dos días en la calle? No, todos los días no pasea, no está todos los días en la calle. ¿Entonces pasear qué es? ¿Estás dentro de tu casa? Está un paseo y ve tu pueblo y ve las tiendas, ve todas las cosas. A ver la gente, saludar a la gente. ¿Cuánto tiempo para hacer un paseo? Todo lo que le da la gana. Depende. No estoy cojo. Depende. ¿Tú aún no has salido a tu padre? No, a mi padre. ¿A usted mi padre o no lo tengo? No, es que como usted dice, como la Sati dijo. Mi padre no era cojo. Tiene una pata de madera, dijo la Sati. No, esto la Sati dijo que mi padre tenía patas de palo. Mi padre tenía la muleta, las piernas las tenía ya bien. No sé, es verdad. Me ha dejado cortado. No, este no era cojo. Mira, antes de empezar… Vaya tutu todavía con dos chitos. Porque mi amigo, que me deje de hablar, antes que me deje de hablar. Ayer la asociación del embarcadero de la Cebuchal me invitó, porque era el 35 aniversario, a que firmaran el libro mi mujer y yo. Y aparte de una sala muy buena que estuvimos allí, un cafelito, nos dio una persona… Qué patrocolo. Qué patrocolo. Qué patrocolo. Chiquillo. Una persona que había allí me dio recuerdos para Mari y para Paco. Gracias. Entonces, de aquí queremos saludarlos. Pero, ¿quién son? Para decirle hola. Pues, no sé si se llama José Manuel… A mí tanto no tuvieron el problema. Bueno, o a José o a Manuel. Para saludar, hay que saber nombres. Yo le tengo que mandar un saludo a Emilia. A Emilia. Aquí está tu cámara. Hola, Emilia. Un saludo muy grande, Emilia Tejera, de tu amiga Mari. Así, con nombre, con propiedad. Emilia Tejera. De la sala que estuvimos. ¿Ahora a quién saludamos de los tuyos? Pues ya está. Te lo he dicho. Yo voy a saludar también a mi amiga Carmen y a la Sati, que están locas porque la gestita ganó. Claro. ¿Por qué? Es verdad. Porque ganó la gestita, digo. Ah, porque… Pero es que no me enteraba lo que había dicho. Digo, no. Es que le vamos a tener que poner aquí los subtítulos. Hombre, Paco Cortina. Versión original, subtítulo. Claro, que yo, mi amiga Mari Carmen y la Sati, que está contenta porque ganó la gestita. Ahí va ya. Eso no hace falta ningún estudio. Ah, es chira. Además, yo le di suerte. Algecira. A mí me la han puesto ya. Partícula no privada. ¿No? Eso es privado, ¿no? Señor estudiante. Lo que usted diga. No, lo que yo diga no. Estoy cogiendo un complejo. De… ¿De qué? Espera. De esto. ¿De qué? ¿De aquello? De aquello. De analfabeto. No, tú no eres analfabeto. Para nada. No. O no soy yo nada. Usted siempre ha dicho que es muy culto. ¿O no es verdad? Yo siempre estoy muy instruido. Instruido. ¿Tú que estás instruido? Y educado. ¿Tú estás instruido de…? Yo soy prudente. ¿Tonto? No. Muy bien. Muy bien. Bien dicho. Yo no soy tonto. Yo veo por ahí y ya sé del pie que coge. A mi padre no. Tiene psicología. Para estudiar a las personas. Ah. ¿Verdad? Sí. O sea, tú eres psicólogo. ¿De la vida? De la vida. De la vida. Estudia a las personas. Yo veo cualquier cosa y… Cuida con este. Y me quita del medio. Muy bien. Porque uno quiere que yo esté allí en este momento. Hombre, mira por ti, ¿no? Sí, sí, sí. Mira por mí. ¿Tú miras por ti y por todos tus compañeros o por ti primero? Yo… Por todo el mundo. Mis amigos para mí… Esco más que el de familia. Sí. Es verdad, ¿eh? Lo doy, doy fe. Es verdad. ¿Sí? Sí. Es verdad. Qué suerte a tus amigos. Tienen tus amigos de tenerte a ti. Y los amigos de tenerte a ti. Y los amigos de tenerte a ti. Hombre. Y yo de tenerte a ti como compañero. Hombre. Amigo no, compañero. Los amigos son necesarios. Los buenos amigos son necesarios. Siempre. Bueno, hay que tener amigos hasta en el infierno dicen, ¿no? En el infierno porque te deja el sitio más fresquito. Sí, pero hay… Bueno, tú que no me has preguntado hoy. Estamos hablando ahora mismo de la vida. Ah, pero… Nos vamos a preguntar. Nos vamos a preguntar. Y ahora le pregunten lo que quieran. Yo estoy… Yo ya tengo el archivo. El que archivo. Él ya tiene todo en el archivo aquí. Mira, yo tengo un amigo… ¡Ojo! Otro. ¿El nombre? ¿Eh? ¿Qué nombre va a dar? Juan. Juan, el del bar centro. En el centro de la Reconquista. En el centro de la Reconquista. Juan. En el centro de la Reconquista. Un hombre con los 30 años. Hombre, el recogido… ¿Tú no tienes el 31 ya? Todavía hasta febrero, piensa. Si me muero la lápida… Ay, ya no ponen lápida. Para los porbotes. Ah, o sea, ¿tú qué quieres? ¿Porbos o lápida? Una lápida. Yo porbos… Me mejor no. Para la lápida. Para que te reguemos… Para que te reguemos… Un arbolito. Un arbolito. Un arbolito. Una palmera. Para que te regaste… Este está girbanado. Chiquillo, pero… Te echas allí y te pones un arbolito y hay que regarlo. ¿Para que quieres un arbol? Pero tú no, pero lo demás que vayamos a verte. Vaya a ver, ve con el árbol. Vaya a armar, no vaya a armar. Vaya a armar, tú vaya a armar. ¿Armar? 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 Esto es para la barriga. Esto es para la barriga. No, yo armar no. Yo voy a la capelina. A eso, a la capelina allí. A la virgen de… De verdad. ¿Columbario van a parar allí? ¿Va? ¿Columbario? ¿Columbario qué es? ¿Ahí dónde va? ¿La ceniza? Sí, allí. Pero un arbol. Un arbol para ir a regarlo. Bueno, estaba hablando de mi amigo este. ¿Otra vez? Claro, de verdad. Gua, gua. Está como con esto para el rama. Un amigo. Se va. Ah, ah, ah. Este no ha salido. Bueno, esta persona recogía… Pero como tú no estás hablando, el hombre se va. Pues así no me dejas. No me dejas hablar. Después me dicen que la gente que tú no me dejas hablar. Este hombre tiene el bar centro, el centro 5 de la Reconquisa. Si no me dejas hablar, terminás. Que te llevas los juguetes. Sí, sí. Ciento y pico de juguetes me reconoce todo el año. Y ahora, ¿cómo estás? Como últimamente… Y yo cuatro juguetes tengo que llevártelo a la casa. Porque son cuatro nada más. Son ciento y pico. Son ciento y pico de todo el año. No es verdad. Un cazarrato cuando te lleves. Ahora voy a ver los juguetes cuando me los lleves. Ah, ¿sí? Ahora… Nuevo, nuevo, nuevo. ¿Qué? Hoy. No suena tanto que el búmetro va abajo. Bajo. El búmetro. Es Paco. Es mi silla. Ahora vas a menos. Te te va al cazarro. Es que, a ver, cuéntale. Escucha, ¿me quieres dejar de hablar? La muchacha. Por eso nos ponemos rodillas. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Ves qué? No, está bien. Este amigo es tuyo. ¿Me quieres dejar de hablar ya? Mira. Estamos porque ha dicho la muchacha que el volumen hace así. Que hablemos bajito. Y que bajemos bajito. Y que hablemos bajito. Que hablemos bajito y aquí estamos agachados. Mira, ¿y qué? Otra vez. ¿Te quieres dejar ya que yo hable? Mi amigo Juan. Este Juan. Bueno. Ahora está. Y vive el sábado artesano. Esto. Todo lo que tú quieras. Pues cógele los muñecos con las dos manos. Escucha. Entonces este hombre como tiene ahora. Está cantando una saeta. Y con Udea. La mano, la mano. ¿Udea qué? El día 22. Ah. La lotería de mi peseta. No, es el día 21. No, el día 21 no. El día 21 es Oguagua este. ¿Qué es Oguagua? De Alicante, de Barcelona. Oguagua. Oguagua. Por favor. Ahora que tú me sientes. Oguagua. ¿Cómo te estás manejando hoy? Hoy te estás manejando hoy. Oguagua y este de Barcelona. ¿Qué? ¿Cómo sé? Escúchame. Pues este hombre con Udea. El día 22. El baloncesto. Recoge. Udea baloncesto. Y con Udea baloncesto. La Udea, eh. El día 22. El día 22. Udea la enfermedad. Udea. Udea ya. La Udea. La Udea, la Udea, la Udea. La Udea, pues eso tú. Udea. 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 ¿Sabes lo que es eso? Es que no tiene Udea. Udea. Es que yo no soy un D4. Que no tengo idea. Udea, tú gastas la idea toda la vida, pero yo tengo idea. Udea. Exactamente. Es su entrada. Es su entrada. Bueno, pues entonces la entrada va a pedir a todos los socios y a la gente que vayan que te entreguen un juguete nuevo. Ah. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? El día 22. Viernes a... ¿El mes que viene? Ah, de la lotería. Mil euros. El día 22 de la lotería. Sí. El día 21, eh. Boulombán. Y la otra vez. Boulombán. Boulombán. No está todavía en la cárcel. En Bruselas. Ya lo meterán. Ya lo meterán. Boulombán. 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 ¿No es Boulombán? Bueno, pues van a... Van a hacer esto. Aquí. El día 22. El día 22. Porque Nervás... Nervás, que está en el centro cívico de la Reconquista. Nervás se llama Centro. Centro. Y allí está Juan. Allí está Juan. Entonces los juguetes que lleva otro año... Y los del Udea. Y Boulombán. ¿Dónde está? Usted está en la cárcel de Trunás. Y entonces... Pero la lotería es el 22. ¿Cómo vas a llevar tú los juguetes el día 22? Porque si te ha tocado llevar mejor el juguete, ¿no? Claro. Eso sí. Si te toca llevar mejor el juguete, ¿no? Pues ya está. Y a este hombre ya no le cabía allí en Nervás. Porque al medio del día tiene mucha gente. ¿Qué no le cabía? Los juguetes en Nervás. Ah. Porque tiene mucha gente. Porque allí se come estupendamente. A ver, pero ¿quién tiene que ver la comida con los juguetes ahora? Porque yo voy mucho a comer allí. Ah, esto es propaganda que le estás haciendo tú a Juan. Para que lo lleven. Uy. Para invitarle, para invitarle por un platito. Uy, ahora cuando llegue, pues Juan lo invita. Pues yo voy a ir contigo. Juan no me invita con los juguetes. No, no. Vamos a ir a comer los tres allí. ¿Con la que? Uy, esto está aquí tiendo. De lunes a viernes. No, anda que tú no comes nada. ¿También tiene los bigotes de la gamba por ahí? ¿Para una vez? ¿Para una vez? ¿Cómo quiere decir? ¿Cómo quiere decir? De gamba. ¿En dónde? Si la mejor gamba te la has comido en Huelva cuando viene conmigo. ¿En Huelva? ¿Dónde he estado yo? En Costumbría. ¿Dónde? Ahí. Él ha estado en... Las Rías Bajas. Sí. Allí gamba. Las Rías Bajas. Sí, que ya es. ¿Palmones? Anda ya. Sevilla Huerta. ¿Palmones Baixa? ¿Guadarranque? ¿Dónde se coge la? ¿Dónde se coge el resfriado? Es sin pecado para llevarlo a la... Enfrente. ¿Barbacero? ¿Sanlucas? ¿Sanlucas? En el bajo guía. En el bajo guía. En el bajo guía. ¿Pero aquellas gamba no están tomadas de Huelva? ¿Aquellas son de Huelva? ¿De Huelva cómo? ¿Aquellas son para allá? ¿Para allá? ¿Para acá? ¿También tiene los bigotes? Le dijo el hombre. Te guste la cabecita para los pescados. Y los testarazos. Y los... Los langostinos de Raya. ¡Qué bueno! Eso sí. Pero a mí no me gusta porque tiene arena. Arena. Tú que sabes lo que es comer. No, arena. Esas las jamolitas que le echan. Las jamolitas. ¿No? Le echan las tachis. Y ella dice... Ya vete usted a comer, marisco, que dice que es arena. Sí, porque a mí no me gusta el este. A mí me gusta la gamba de Huelva grande. Que la que tú te has comido allí. Que te dio el hombre. Te guste la cabecita para el gato. Eso te lo dijo, Paco. Te lo ha comido todo. Eso es verdad, Paco. Es verdad, Paco. Esto me ha hecho... Cabezas, ni cabezas, ni... Y las gambas eran camarones. Eras así. Jajaja. 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 Una gambas que nos puso Paco Moreno así delante. Moreno. Jajaja. 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 de Abastro. Porque creo que va a abrir la plaza de Abastro. Sí, abre. Para abrir patos. Esto tiene que estar animado. Se va a poner muy bonito porque el día de... Eso es lo que hace falta. El día de todos los santos, eso fue... Precioso. Yo nunca había visto mi pueblo. Tan bonito. Ha pasado ya 20 días, eso huele ya. Eso es pasado. Las cosas hay que referirlas y contarlas. No, no, yo lo he dicho ya. Sí, lo hicimos la semana pasada y la anterior. Yo quiero decirlo ahora porque me va a cortar para mí. Porque está muy repetitivo. Es que ha comparado, ¿verdad, Paco? Hace una comparación. Hombre, está malo que está. ¿Qué? Al Paco no le chile. Anda. Al Paco no le chile, ya. Una musosa miguelia. Mira cómo te defiendes. Aunque yo estoy aquí avasallado. Tengo unas ganas de llorar. Te voy a poner bien tu micro. Que no te voy a hacer nada, ¿eh? No te voy a hacer nada, ¿eh? Mira, ten cuidadito aquí. La mano está. Ponla aquí. ¿Dónde la pongo? A ver. Un corteiro. La mano ahí. Paco, que tú sabes lo que es el viernes, este viernes, ¿no? Lo que se celebra. ¿Qué? Bueno, el jueves. ¿Sabes lo que es el jueves? ¿Jueves? Jueves. Jueves es la cena de acción de gracias. Sí. Pero eso aquí no pega. Pero el Black Friday sí pega. Pero aquí no pega ni el Black Friday de la época. Pero el Black Friday esto, ¿qué? Eso es la cosa más barata que es mentira. Mentira. ¿Eh? Es mentira. Pero la noche de cena, ¿qué? La gente se vuelve loca. No, no. Pero explícame tú. La noche de cena, ¿qué? Eso lo hacen en Estados Unidos, por ahí por el... Bueno, mira, también... El tabo relleno. El tabo relleno. El guanonbrán ese por los difuntos. Ah, el Halloween. El ajo ley. El ajo ley. Y ahora la gente. El ajo alajillo. En los carnadales porque se cazonean la gente. Y ahora sí. Y el Halloween sí. Y el Halloween casi. ¡Ay, oye! Igual que el carnada que tú vas y te cantan. Ahora tú estás sentado, tomando un cerveza y llegan niños. Y a ti que te dan ganas de... De tu contrato. De tu contrato. Ya no. Para que tú le des caramelo. ¿Caramelo yo? Eso dicen los niños. El truco de caramelo. O sea, que el Black Friday no... ¿Las cosas más baratas? Las ventas. Las ventas más baratas. ¿De la deconitas? ¿De todo? Bueno, no sé si... España se ha sumado a esa moda. Claro, si es para vender... Los españoles nos hemos sumado a esa moda. Si eso lo descubren los comerciantes. Empezó en el 2012 el primer Black Friday en España. Y si es verdad que las grandes superficies... Hay cosas que están baratas. Hasta coches, electrodomésticos, todo... Sí, sí, sí. Y hay cosas que son verdad que están más baratas. Pero a coste de qué? De la calidad, ¿no? A lo mejor no. Puede ser. No, porque si el coche es el mismo. El mismo no va a ser dos días antes un coche más barato. Es más barato, claro. Es una propaganda de los comerciantes. Pero en la mayoría de las... Bueno, en la mayoría no voy a... Vamos, perdón si estoy ofendiendo. No, no, tú no hables. No, no, tú estás diciendo la verdad. Te digo que hay cosas que no... Es que aquí no nos pega eso a nosotros, Paco. Vámonos a comer a los de Paco. Ahora va a Centro. Nosotros... ¿Va a Centro dónde? Que me comí un pollo. Un pollo. En tarta. Qué cosa más buena. Un pollo. Oye, mira yo. En esto ponen los pavos y el collo. Oye, oye, oye. Te digo una cosa. Vamos a comer los cuatro. ¿A dónde? Allí. Vamos a ser felices los cuatro. Sí, muy felices, claro. Yo soy feliz tomándome un poquito de pan con aceite con ustedes. Muy bien. Y un poquito de sal. Y la gamba... No, pelota no. Y la gamba de huelva. No hace falta comer tu gamba de huelva. Mira, yo tengo las cosas muy baratas en mi negocio. Muy barata no. Muy bien de precio, que es la palabra. Y muy bonita. Porque eso que dicen en inglés, yo lo digo en español todo el año. A ver, porque un día o dos al año, yo no sé cuándo, tienen que bajar las cosas, que la gente se vuelve loca y ya luego no hay nadie por las casas. Ya la gente compra en ese día y ya compran los reyes. Viernes negro sería en español, ¿eh? Viernes negro. Ahora viene el día de los divorciados. Pero que no me... ¿También? Sí. Pero que no es todo, no es verdad. Que hay cosas que es verdad que son baratas. Y la ponemos barata. Y de lo que se juntan. Se rejuntan. Está lo que se juntan y lo que se rejuntan. Lo que se juntan y lo que se juntan, lo que se juntan y lo que se juntan. Yo no puedo interferir en vuestras opiniones y en vuestras disputas. No me haces hablar para su humildad. Para implina, para implina. A la gente que ha jugado ahí te come el pollo. Ya. Está como... Púchame. Está como la Belén Esteba. Comete el pollo que le decía a la niña. Andreita. Andreita. Y un pucherete que puso... Ay, 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 ay. Nada más que comida, comida. Qué asco de comida. Un mes gratis va a comer allí. Por la publicidad que le estás haciendo. Sí, ya está. Me parece que cuando hagas años de 50 años lo van a celebrar allí. Pero verá, verá cómo lo celebran. Este me va... Todo esto es para eso. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Me voy a dar así que verás tú. Ya está previsto en el Hotel Arborán. Y tú eres uno de los destacados invitados. Anda. Destacado y todo, Paco. Porque eres más grande. Eres más largo. No, porque se va a sentar una mesa. Joder. Es la de los niños chicos. Joder. Y a José. Y a mí está muy bien. Ah, me va a poner porque como es el día de la curroja. Vamos a ver. Vale. Ojo, que viene hasta Javito. Este que se ha caído. Javi, pasa. Ponga usted en bien. ¿Es mío? Ven para acá, ponle mío. Yo no. Hijo. Bueno, que venga, que tenga en traja. Está mirando para allá. Está mirando para donde quiere. Para este mona. Bueno, que nos tenemos que ir. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Le ha roto la camiseta. Le ha roto la camiseta. Bueno, como estamos en la Friday, por le comprar una. En el Friday este. Le compré una. Paco. Está bajando. ¿O qué? Oye, eso ya hace años que se me bajó. Atención. Hay que ponerlo para arriba, así. Ay, déjate, que me ha echado hormigón. ¿Me he echado hormigón? Bueno, ya que se te baja, Paco. No, a mí no me se baja, Ana. Ha dicho él que se te ha bajado. En el micrófono. En el micrófono. Ya, pues eso si se te está bajando el micrófono, vamos a tener que terminar ya. Señor Carrascal. Buenas tardes. Nos vemos la semana que viene. Buenas tardes. Buenas tardes. Señora, regalo seguro a Mari. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Señor. Bueno, amigo. Bueno, conocido. Bueno, compañero. Diputado. Diputado. ¿Tú estás imputado? No, gracias a Dios no tengo diputado nada. Lo tengo caído, pero diputado no. El micrófono. Diputado. Paco Cortina. Sí. Hasta la semana que viene. El hombre mayor y cómo le habla. Señores, señores, mañana miércoles... Adiós, ya nos veremos. Nos vemos. Buenas navidades. Mañana miércoles, allí. Mañana miércoles estaremos con todos, aquí. Con todos ustedes para seguir contándoles, aquí. Varias cosas en los... No se pega. Monse, Monse. Ay, Monsita, Monsita. Yo miro. Yo miro. Tú me digas, yo miro. Mira, más fácil. Ah, no, ya está. Ahí. Ahora por el sillón solo. Ahora por el sillón solo. Está loco. Venga. Mira, como si fuéramos las ferias. Venga. Para que vamos... Mira, pónsate un ochetito. En el coche de papá, nos iremos a pasear. Vamos a dar un nuevo. Pi, pi, pi. A pi, pi, pi. Ya está, hijo. No me acuerdo. Me acuerdo de la letra. A pi, a pi, a pi, a pi, a pi, a pi. Ay, que me va a matar con la letra. Bueno, señores y señores, que nos vemos. Que nos vemos allá el bate que viene. Ha puesto una cámara. Por favor, Monse, pincha la general. ¿Qué está roto? Pincha la general. Es la otra, la general. Mira, ¿cuántas cámaras nos ha puesto aquí? Unas siete ocho. Unas siete ocho. Bueno, hijo, pues nada. Ahora. Que siempre estemos como ahora, alegres. Espérate, espérate, que todavía no nos ha pinchado. Y ahora hasta allí. Ya no. En aquella. ¿A dónde? Yo me estoy mareado. Aquí. A esta. A esta. La roja. ¿Dónde está la cámara? Aquí o allí. Venga, Monse, que tenemos que despedirnos. Venga, este año nos va a tocar la lotería. Está equivocado, está equivocado. Está equivocado, Monse. Va a tocar la lotería este año. Venga, Paco. Venga, ahí. Venga, Paco. Mañana. Sí. Mañana. Quiere. Estaremos. Con ustedes. Estudeles. Con ustedes. En la quinita. De onda. Espero. A Jesuita. ¡Oye! Hasta mañana, si Dios quiere. Adiós. Adiós. Ay, perdón, perdón, perdón. Adiós. Adiós. Adiós, paisano. Adiós. Que os quiero. Que os quiero. Paso, pelota, en el cortina. Esto es para la comida de Navidad. ¡Ah! Adiós. 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 Adiós.